Abuchan las rapidas, ya tiene un record Yo Siri niñaándama, m vamos maina groma, bebé Yo Mamma 생각이 de miña, m vamos maina groma Yo Siri niñaándama muy maina groma, bebé Ind wes el que se usan en las palabras y tu la por broma Moussé Rafé Ibaba Firika Benarama Benaraburoma Benarafé Nde Oloyi Tanna Okolo Oloyi Atana Sirie Oloyi Madé Baba Oloyi Arafama Oloyi Ninara Oloyi Tana Sirie Oloyi Ewayo Atana Fatama Souboudé Saléma Saramala Malomanyi Nehilelefe Ndiya Namon Nambe Malamalomanyi Nehilelefe Cherie Mouye Kwasila Morlefe Ikanana Maloya Nebife Idona Kanonte Salam Mbébé Musique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!